Tiene una inversión de 710 millones de pesos. Es una obra de 17.5 kilómetros, de los cuales dos se encuentran en el Estado de Puebla y el resto en el Estado de Tlaxcala. Y por eso estamos aquí con mucho gusto acompañando al señor Gobernador y por supuesto también estamos dando todas las facilidades porque es del interés de ambos estados que esta carretera se haga en beneficio de los ciudadanos. De la misma forma que lo hicimos con la Coapiax y la Coaglopala. En esa ocasión de los 67 kilómetros eran 6 kilómetros que le correspondían a Tlaxcala y el resto le correspondían al Estado de Puebla. Pero no hubo celo, no hubo ningún tipo de diferencia entre nosotros como gobernadores, al contrario, hubo todas las facilidades y en aquella ocasión el señor Gobernador me permitió llevar a cabo la concesión de una carretera que ya se está construyendo y que nos va a beneficiar también regionalmente. En este caso, por supuesto, yo le ofrecí todo el apoyo y estoy convencido de que esta vía es una muestra más del progreso que está llegando tanto a Puebla como a Tlaxcala. Y esto es solo el principio. Antes de venir acá tuvimos una reunión de trabajo con nuestros respectivos gabinetes y estuvimos revisando cuáles son los proyectos que podemos realizar para mejorar la conectividad entre Puebla y Tlaxcala. Cuáles son los proyectos que podemos realizar para mejorar el turismo entre los dos Estados entendiendo, insisto, que somos una región que hay que promovernos como región y también, por supuesto, en la atracción de empresas. Queremos generar los empleos que demanda la población y por eso, obras como esta nos van a permitir dar pasos firmes hacia un mejor futuro y me da mucho gusto que sea David Peñalosa un amigo de muchos años el concesionario a través de la empresa Pifre y también, por supuesto, agradecemos mucho a Roberto Romano, que es el secretario de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala que ha estado en plena coordinación y comunicación con Tony Galli, que es el secretario de infraestructura de Puebla revisando proyectos y, por ejemplo, la zona metropolitana como ustedes saben, hay un fondo metropolitano entre Puebla y Tlaxcala. En años anteriores no se ponían de acuerdo los dos estados llegaba la fecha de diciembre cuando iban prácticamente a perder los recursos y normalmente se asignaban por parte de Hacienda a través de la población cuánta población tenía cada uno de los estados en la zona metropolitana. Ahora nos ponemos de acuerdo de manera inmediata y no sólo vemos qué va a hacer Puebla y qué va a hacer Tlaxcala sino vemos qué proyectos podemos detonar que beneficien a ambos estados tanto con recursos públicos como buscando concesiones como es el caso del evento que estamos llevando a cabo el día de hoy y sólo me resta también agradecer a Germán Trevera presidente municipal les acaba, gracias señor presidente gracias por acompañarnos y sobre todo por dar las facilidades qué bueno que ha habido sensibilidad en la población y también a todos aquellos que estuvieron contribuyendo a la liberación del derecho del día un agradecimiento yo creo que eso es actuar con visión de futuro porque evidentemente sus tierras todas las tierras de la zona, de la región van a aumentar de precio una vez que tengan la carretera evidentemente esto va a beneficiar a los productores va a beneficiar al comercio y va a atraer también potencialmente nuevas industrias para esta región por lo tanto me da muchísimo gusto que juntos sociedad y gobierno juntos Puebla y Tlaxcala estemos construyendo un mejor futuro para todos y que juntos estemos listos para enfrentar los retos que tengamos por delante con una visión de desarrollo regional que estoy convencido que siempre será en beneficio de los ciudadanos muchísimas gracias señor gobernador por esa disposición siempre de trabajar juntos y le reitero ante los ciudadanos que nos acompañan la disposición también del gobierno de Puebla siempre de estar listo para encontrar nuevas soluciones a viejos problemas para poder seguir trabajando para el desarrollo y el progreso de ambas entidades muchísimas gracias aplausos aplausos escuchemos atentos el mensaje que decía la dono de Mariano González Saluz gobernador del estado de Tlaxcala Muy buen día, tengan los presentes, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y después de muchísimos años de un viejo anhelo, los pobladores de ambas entidades federativas pero como dijo Rafael Moreno Valle, el gobernador del estado de Puebla cuando no hay voluntad política pues no hay decisión política, cuando se anteponen los intereses de ambos estados a los intereses particulares, personales, de grupo, de colores o de ideologías se puede caminar mejor y le podemos dar también buenos resultados a la población Este es un proyecto propalado desde hace muchísimos años y aquí yo le pido a mis paisanos del sur, y no solamente a mis paisanos del sur sino de todo el estado, que tenemos que anteponer también los intereses personales o del grupo por el desarrollo del estado, por el desarrollo de la región porque al final de cuentas lo que nos interesa en el caso del gobernador de la entidad circunstanciales Puebla y lo que me interesa a mí es la escala somos pasajeros de un tren que seguirá su camino y que tenemos término terminal en donde nos vamos a bajar pero que tenemos que lograr con esta coordinación, con esta comunicación y con este trabajo conjunto que como él lo marcó con la carretera de Cuarnopal a Coapiasquia en donde había ahí cerca de 3 kilómetros de Tlaxcala y entonces yo tenía que licitar y hacer una caseta y luego después la tenía que licitar lo demás y entonces en un acuerdo de voluntades en una negociación importante lo licitó Puebla y Puebla ya no tenemos que tener dos licitaciones, dos casetas, dos molestias y en este caso lo mismo son 2 kilómetros de Puebla 15 de Tlaxcala inmediatamente el gobernador Modano Valle lo mismo me dijo a ver, ahí tú quédate en todo el paquete y aquí tengo que reconocer que la empresa privada tiene confianza en los gobiernos y por eso está aquí Pintra representada por su presidente y director general por un joven empresario exitoso que tiene concesiones en varias partes de la república que es una gente seria a la que se le concesionó el gobierno del Estado